Davis, Davis? Davis, es Davis, saludo, gracias por compartir tus conocimientos, Dios te bendiga. Marta, un saludote a Taballarta, aquí tengo mi báscula en cero, ¿quién? Rorro López, Rorro López, ah ok, está viendo el Rorro López. Liliana Cortes, Juliana Cortes, ok, un saludote a Toluca. Bueno chicos, voy a empezar, espérame, ahorita me le dicen. Voy a empezar chicos a realizar la fórmula, vean, voy a estar usando, para un tono miel voy a estar usando el 9.2 de la marca de Alphapar. La marca de Alphapar y la línea se llama Yellow. El cabello de este tinte solamente voy a estar agregando, tiene un cabello muy largo, les voy a mostrar para que vean cómo está el cabello larguísimo. De este tinte voy a estar agregando 30 gramos chicos, 30 gramos del 9.2, está, 30, 31, 30, lo vamos a dejar en 30 gramos del 9.2 de la línea de Yellow. La marca se llama Alphapar, ¿quién más está por ahí? ¿Quién? Esmeralda de Pérez. Esmeralda. Esmeralda de Salvador. Hola Esmeralda, un saludo de Salvador. Proceso. ¿Quién? Esmeralda. Esmeralda, un saludote. Ahora voy a agregar, Aidet, voy a agregar este tinte, 30 y voy a agregar 30 más de este, ya se puso el 0 la báscula, está, llevamos 30 del 9.02. Ahora voy a agregar otros 30, otros 30, ¿de qué tinte creen que voy a agregar, colegas? ¿Qué tinte creen que estoy usando de... Patisa, un aguapasador y de Tlalnepanta. Tlalnepanta, un saludo hasta Tlalnepanta, ¿cómo se llama? Tlalnepanta. ¿No, de la chica? Pati. Pati. Pati, un saludo hasta Tlalnepanta. Entonces van 30 del 9.02 y 30 de este tinte que va a quedar en incógnito, se lo voy a decir más tarde y solamente voy a agregar, voy a agregar solamente 10 gramos, 10 gramos del 9.04. 10 gramos del 9.04. ¿Quién más está por ahí? Esmeralda de Pérez. Esmeralda de Pérez. Esmeralda de Pérez. Un saludote, este... Esmeralda de Pérez. ¿De dónde eres? Ahí están 10 gramos, chicas. 10 gramos. 10 gramos del 9.04 de la marca de Alfa Par. Pita. Pita, Pita Sá. Pita. Hola, Pita, ¿qué tal? Un saludote, ¿de dónde me estás viendo? Pita, Sá, soy Pita. Dice, ah, ok. Gracias, besos. Dice, ok. Voy a empezar a mezclar muy bien los pigmentos. Acuérdense que los pigmentos los tenemos que mezclar muy bien, ya que agregamos tres tintes para obtener un tono miel en este hermoso cabello. Así que, atentos, porque apenas vamos empezando y apenas les voy a agregar el peróxido y les voy a decir todavía el otro tinte que no les he dicho. ¿Quién más está por ahí? Fanny Cruz. Fanny Cruz, ah, está viendo Fanny Cruz. Ok, empezamos a mezclar súper, súper bien, súper, súper bien, chicos. Cuando les lleguen a pedir un tono mielado, pueden usar esta, ay, perdón. Ruth Pito. Ruth, ¿qué? Ruth Pito. Hola, buenas. Saludos. Hola, Ruth, un saludote, ¿de dónde me estás viendo? Ruth Camacho, hola, hola. Hola, hola, un saludo hasta, hasta donde me estés mirando. Ruth Cruz dice, hola, saludo desde la colera Chile. Ok, ya tengo aquí bien mi fórmula. Ya tengo aquí mi fórmula. Y ahora voy a agregarle el peróxido. Ahorita voy a agregarle el peróxido. Hola, Esmeralda, un saludote hasta El Salvador. Dice, acabo de salir del trabajo embelleciendo a mis clientas. Qué bueno, bendito Dios, que tú ya terminaste. Yo todavía estoy aquí dándole duro. Ruth Pito de Camarón y Paz. Espera, déjalo, luego me voy a... Présame ese papel porque me manché la... Présame el papel. ¿Quién dice? Ruth Pito de Camarón y Paz. Hola, Ruth. Présame ese papel. Hola, hola, Jenny, ¿qué tal? Un saludote. Bueno, chicos, voy a agregar el peróxido. Aquí tengo ya bien, bien mezclado. ¿Quién? Esmeralda dice, tú me inspiras. Qué bueno, hay que echarle ganas, colegas, porque pues de esto vivimos y debemos echarle todas, todas las ganas. Y dejar guapas y guapos a todos los clientes. Ay, hace un buen de calor aquí. Hola, un saludote hasta Chile. ¿Listio? ¿Cómo se llama? Jenny. Jenny, ok, Jenny. Bueno, chicos, ya mezclé súper, súper bien. Ahora voy a agregar el peróxido. Espera, me lees los otros comentarios. Voy a agregar el peróxido. Y recuerden que fueron en total 70 gramos de tinte. Ahora voy a hacer la fórmula 1 más 2. Quiere decir que tengo que agregar 140 mililitros de peróxido. 140 de peróxido. Ahí vamos. Ahí está. Súper bien. Estoy usando un peróxido de 10 volúmenes. Aquí está el peróxido de 10 volúmenes. Ay, ahora, ahora todo se me está cayendo, chicas. Todo se me cae. Lo voy a cerrar súper bien. Recuerden, primera o una de las reglas del peróxido. No dejar el peróxido abierto. Es importantísimo. Así como lo viertes, lo vuelves a cerrar. Nunca dejarlo abierto. Nada que voy a mezclar. Y luego voy a cerrar el peróxido. Inmediatamente tenemos que cerrar el peróxido. ¿Qué más está por ahí? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? En Zay Rojas. Hola, saludos. Hola, un saludote. Hola, saludos desde Costa Rica. Un saludo hasta Costa Rica. ¿Cómo se llama? Costa Rica. No, Chitlac. No, Chitlac. ¿Nicol? Sí. Nicole. Hola, Nicole. Un saludote hasta Costa Rica. Elizabeth. Hola, desde Perú. Desde Perú, Elizabeth. Un saludo y un fuerte abrazo, colega. ¿Quién más está por ahí? Un saludo desde Buenos Aires. Laura, un saludote hasta Buenos Aires, Argentina. Un fuerte abrazo. ¿Ruth qué? Tamaulipas. Ruth, un saludo hasta Tamaulipas. Tamaulipas presente. Algún día me gustaría ir a Tamaulipas. Invítame. Quiero ir, quiero conocer Tamaulipas. ¿Quién más está por ahí? Hola, 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 hola. Carmen, Luz. Un saludote. Bendiciones también para ti. ¿Quién más está por ahí? Insight, rojas. ¿Cuál es la fórmula? ¿Vitay? Ali, Insight. Insight. Ok, chicos. Ahorita les voy a estar repitiendo la fórmula. La fórmula y la fórmula muy, muy bien. Así como se las prepare, se las voy a estar dando para este tono miel. Cuando les lleguen a pedir un tono mielado, lo pueden hacer este. Gracias por compartir. Hola, Lupita. Ahorita les voy a estar dando la fórmula. Saludos desde la Ciudad de México. Somos aquí, a las querecinas. Estamos prácticamente cerca. Chicos, por cierto, se me estaba olvidando. Tengo curso en la Ciudad de México este 13 y 14 de agosto. Curso de colorimetría a nivel básico avanzado. Vas a aprender toda la teoría de la colorimetría básica y avanzada. Te vamos a dar fórmulas técnicas actualizadas 2024 que van a seguir en tendencia. Así que no te lo puedes perder. Está súper, súper mega regalado el curso. Solamente 4,500 pesos. Dos días intensivos. El primer día vamos a estar viendo todo lo que es la teoría. Y el segundo día vamos a hacer la práctica. Así que no lo pienses más, colega estilista del Estado de México y de la Ciudad de México. Y te rego a saludos. Hola, saludos a Costa Rica. Hola, saludos a Costa Rica. Soy Ramos. Mira que está hablando de... Esto, vean, ahorita te pregunto. Yo te pregunto cuando te lo veas. Bueno, chicos, de igual manera les comento que tengo curso este 12 y 13 de septiembre en la ciudad. No, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y también voy a estar en Tijuana en el mes de octubre. Y en noviembre voy a estar en Monterrey. Así que pidan toda la información. Acá arriba te voy a estar dejando un link de WhatsApp donde puedes pedir todo el informe que necesitas para el curso. ¿Quién más está por ahí? Ahora sí. Sonia Ramos. Sonia. Sonia de... Sonia. 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 Sonia Sonia. Sonia Sonia. ¿De dónde es? Sonia de... De Argentina. De Argentina. Ok. Un saludote hasta Argentina, chicas. Ya está bien mezclado. Voy a empezar a aplicarlo. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Castillo de Costa Rica. Un saludo hasta Costa Rica. Hermosa o hermoso. ¿Qué es? Marta Tillo. Ah, ok. Un saludote. ¿Quién más está por ahí? El Saben. Claro que sí, hermosa. Te lo voy a estar repitiendo en un momento más. Deja solamente el queso. A aplicarlo. Como veo que tiene mucho cabello. Y este... Y como que siento que no me va a alcanzar. Chicos, les voy a dar un poquito. Cuando sientan que ya prepararon. Cuando sientan que ya prepararon. Y que sienten que no les va a alcanzar. Le pueden agregar cualquier shampoo. Cualquier shampoo. Le pueden agregar un poquito. Un chorrillo ahí. Para que se alcance. Porque ahorita que ya toqué. Me siento como que no me va a alcanzar. Y recuerden que yo no puedo estar haciendo. La misma fórmula. Acuérdense que estas son fórmulas. Que salen al momento. No es que yo las copie de algún lado. No. Estas las estoy creando. En este mismo instante. Y es por eso que te invito. Porque en mi curso vas a aprender. A formular tus propios matices. Y pues apúntate. Y pide todo el informe. ¿Quién más está por ahí? Eli Miranda. Saludos. Hola Eli. Un saludo hasta Santa Cruz. ¿Quién más? Maribel Sánchez. Maribel Sánchez. Saludos colega. ¿Quién más? Nada más. Ok chicas. Vamos a empezar. ¿Dónde vamos a empezar primero? En la parte que tú veas. Que está más atrasada. Tu decoloración. Y por ejemplo. En la parte de abajo. Siempre, siempre. Pues como son las primeras mechas. Siempre quedan muy, muy claras. Y entonces yo voy a empezar. A aplicar en la parte de arriba. Así que atentas. Vamos a empezar a aplicarlo. Súper, súper bien. Saturando perfectamente. ¿Quién más está por ahí? Chicos. Salúdenme. Salúdenme. Que ayúdenme a compartir. Que yo les voy a estar. Les voy a estar compartiendo la fórmula. En cuanto yo acabe de hacer la aplicación del matiz. Te voy a estar compartiendo la fórmula. Así que. Quédate para el final. Y vas a obtener esta hermosa fórmula. Ya algunos ya la obtuvieron. Solamente faltó decir un tinte. Decir la cantidad de un tinte. Y de lo demás. Ya, ya lo di. Pero ahorita los voy a estar repitiendo. Para que ustedes lo tengan ahí. Y puedan realizar esta hermoso, este hermoso matiz. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí saludándome? ¿Nadie, chicos? ¿Cómo así? ¿Cómo que no me quieren saludar? Salúdenme. Hay que interactuar, chicas. A ver. A ver. ¿Quién me dice qué tono puse? A ver. Ahí les voy a pasar algunos de los que ya di. Les voy a pasar dos tintes. Pero ustedes me tienen que decir el tercero. El primero agregué treinta gramos del nueve punto cero dos. Treinta gramos del nueve punto cero dos. A alguien que haga el favor de anotarlo ahí para que no se les pase y ahí quede para otros colegas. Y agregué también diez gramos del nueve punto cero cuatro. Solamente diez gramos. Y agregué treinta gramos de otro tinte. ¿Qué tinte, chicas y chicos creen que yo agregué para un tono miel? A ver, ¿quién, quién, quién me hace ahí el favor de adivinar qué tono creen que agregué? Acuérdense que son tres y ya les di dos, falta uno. A ver, a ver, ¿quién me comenta? Magdalena. Buenas noches, desde Chile. Muchas gracias. ¿Magdalena? Ah, algo no. Magdalena nos habló hasta Chile. Qué bueno que estás aquí presente. Ahora voy a empezar a agregar, a mezclar la parte de abajo, perdón. Elizabeth, un saludo desde Perú. Hola Elizabeth, un saludo hasta Perú. Ya ven. Chicas, ¿con qué tono, con qué tinte ustedes obtienen el tono miel? A ver, comentenme y vamos a estar interactuando. 30 gramos de 9.4. ¿30 gramos? De 9.4. No, fueron, acuérdense, ahí les va, otra vez. Fueron 30 gramos de 9.02 de la marca de Alfa Par, la línea se llama Yellow. Y agregué 10 gramos de 9.04 y agregué el otro tinte que está en un tonito, agregué 30 gramos, pero a ver chicas, qué tono creen que puse. Ustedes, ¿cuál pondrían para obtener un tono amielado bonito, un tono amielado hermoso, elegante y que no se te vaya a muy dorado? A ver, ¿cuál pondrían ustedes? Comenten, 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 ¿cuántos están en vista? Veo muy pocas personas, chicos, ¿cuántos están en vista? 86. 86. Chicos, somos muy pocos, somos muy, muy poquitos, por favor, ayúdenme a compartir que les voy a estar dando bien, bien la fórmula. ¿Qué decían? Hola a nadie. Un saludote, un saludote de los... Ok, un saludote hasta donde te encuentres, colega. No han comentado nada respecto al tono que agregué. Reflejo 3 dorado. Reflejo 3 dorado, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, calientito, calientito, casi, casi. ¿Qué nomenclatura, qué altura de tono creen que utilice, chicas? Muy bien, 9.3 o 10.3. 9.3 o 10.3. Ahí vamos en los .3, pero les falta, les falta. Yoliana, corte 9.23. 9.23. Más o menos, ahí le vamos, ahí le vamos a un no, chicas, a un no, esa no es. Ese no es el tono. 9.03. 9.03. 9.03, no, tampoco. A ver, ¿quién más, quién más, este, interactúa conmigo? Aurora, no le contaré un poco. 9.31, no. 9.33. 9.33, no, es muy intenso, muy intenso el .33. Doble carga de dorado, y no lo quiero muy dorado, recuerden que no lo quiero muy dorado, pero sí quiero que se vea a mi lado bonito, hermoso. ¿Cómo? 9.0. 9.03. 9.03. No, chicas, no, chicas, chicos, ahí vamos, en los .3, pero no es ese el tono, no es esa la nomenclatura, pero ahí andamos en los .3, falta un número y falta bien la altura de tono, chicos. Patricia, saludos. Hola, Pati, un saludo hasta Costa Rica, saludos. Miren, apenas se me está alcanzando el tinte, por eso le agregué champú, recuerden cuando vean que agregamos champú es porque ya le calculamos y no nos va a alcanzar el tinte, por esto luego, cuando vean que agregan champú a los matices es para que no se alcance, porque ya al tocar el cabello era muchísimo cabello y dije, no me va a alcanzar. Y obviamente para hacer otra fórmula igual, pues muy, muy, muy difícilmente. Laura, 7.3. Laura, desde 7.3. Ahí vamos en los 7.3, pero le falta todavía un reflejo más, les falta un reflejo más y le falta bien la altura de tono. David, 7.3 o 8.3. 7.3 o 8.3, les falta un reflejo, chicas, les falta un reflejo todavía. Adriana dice 9.32. ¿Quién dijo 9.32? Adriana. Adriana. El reflejo sí es, pero la altura de tono no es. Estamos casi, casi, a darle con el tono que no les he dado. El tono ya no es 9.31. 9.31, no, 9.31, no. Vean, chicas, cómo ya se va tornando. Un tono hermosito. Ahí sí lo alcanzan a notar. Va a ser un anhelado bonito, 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 y ya les estaré tomando la fotito y se las estaré subiendo para que vean cómo es que queda con esta fórmula, cómo el cabello queda con esta fórmula que les estoy dando. Vean a 10.23. 10.23, no te subiste mucho. 9.32. 10.23, tampoco, ya lo dijeron hace rato. Sí están esos reflejos, pero no es el 9.32. Ay, no es el 9.32. No, no es el 9.32. 8.03, no. Ya lo dijeron el reflejo, pero la altura de tono no era la que dijeron. Así que. Vean, 10.23. 10.23, tampoco, chicas. Esto ya sería como para un beige. El 10.23 ya sería como para un beige. Si quieres un beige, puedes usar el 10.23. Hola, Ruth. 8. ¿Qué? 32. Dijo 8.32. Y es ese el número que estoy usando, chicos, y es el número que le faltaba. El 8.32. Acuérdense que los anhelados están entre altura 8 y altura 9. No puedes agregar 10 porque ya sería como más bien un beige. Así que ojo con lo que aplicamos porque el resultado será un poco diferente, al menos que andes buscando. La, 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 este, el reflejo que aplicaste es lo que te va a dar. 8.32, correcto, correcto, ese es el 8.32. Miren, chicas, apenas y me alcanzó y tengo que rasparle aquí en el sillón. Tengo que hacerlo de esta manera porque el cabello tragó mucho tinte. Se me fue mucho, mucho tinte y apenas y alcanzamos. Dice Whitney. Dice 8.32. Así es, ya les voy a estar dando bien la fórmula. Vean mis colegas. Acá les voy a mostrar. Ahí, ahí está. Vean, chicas, cómo se va viendo un tono amarillo bonito. Un tono amarillo. Un tono anhelado bonito. Un tono amarillo bonito. Miren cómo se va tornando. Miren, chicas, cómo se va tornando este matiz. Bien, bien padre, bien perrón. Esto va a quedar bien chingón. Esmeralda de Pérez. Esmeralda 9.12. Chicas, ya hicieron la domenclatura. Ahorita se los voy a estar diciendo. Ahora sí que estoy diciendo otra vez. Se los voy a repetir para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan aplicar en un fondo de decoloración amarillo. Recuerden que todo esto tiene que ser en un fondo amarillo porque de lo contrario no te va a dar. ¿Qué es? 8.32. 8.32, correcto. Es el 8.32. Entonces, chicas, ahí les va bien la fórmula. Cuánto agregué de cada uno. Porque ya un ratito más y vamos a encuadar este hermoso cabello. Ay, qué calor hace, hace bastante calor. ¿Quién más está por ahí? Ya nadie comentó, chicas. Ok, ahí les va la fórmula. Ya tengo que... Acuérdense que el matiz es visual. No hay un tiempo de pose. Tú vas a ir viendo cómo es que va matizando. Yo lo que estoy haciendo es abriendo muy bien el cabello para que no le vayan a quedar ahí unas mechas sin matizar. Entonces, hay que abrir súper, súper bien este cabellito para que matice parejo y que no nos queden partes... No, porque lo voy a lavar así súper rápido. No le voy a dar chance de que me aclare. Porque recuerden que estoy usando un peróxido de 10 volúmenes. Y si tú lo dejas, por ejemplo, 20 minutos, este cabellito va a aclarar. El tono base puede llegar a hacerse un poco chocolatoso. Y yo no quiero que eso le pase al cabello de la clienta. Por eso nada más 15 minutos y enjuagamos. Chicos, recuerden, les vuelvo a mencionar. Tengo curso en la Ciudad de México este 13 y 14 de agosto. Nivel básico avanzado. Aún están a tiempo de incorporarse. Pidan informe. Aquí arriba hay un link de WhatsApp donde yo te puedo proporcionar toda la información respecto al curso de la Ciudad de México. Curso de colorimetría básico avanzado. Vas a aprender toda la colorimetría. Todo. Yo siento que después de esto ya no vas a necesitar nada más. No tiene por qué estar tomando cursos para allá, para acá. Acóplense con un solo colorista al que ustedes vean y admiren mucho. Y con él capacítense. No estén capacitándose con uno y luego con otro. Si ya empezaron con uno, terminen todas, 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 todas sus niveles con ese mismo máster. Porque, pues, luego uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa y entonces, pues, luego se hace un gol a ustedes. Bueno, en este curso vas a ver toda la colorimetría básica y avanzada. Vas a obtener técnicas vanguardistas que estarán en tendencia este 2024. Van a seguir estas técnicas en este 2024. Dice Jennifer, saludos. Hola, 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 ¿qué tal? Saludotes. Bueno, chicos, ahí le va la fórmula que preparé. Ahí les va. Agregué 30 gramos de 9.2. Ahí está. 30 gramos de 9.2 de la marca de Alphapar. Y la línea se llama Yellow. 30 gramos. Luego agregué 30 gramos de 8.32. 30 gramos de 8.32 de la marca de Alphapar. Aquí está. La línea se llama Evolution. Evolution. Y también agregué 10 gramos, solamente 10 gramos del 9.04. Y todo esto se colocó en un fondo de decoloración amarillo para obtener un tono amielado, un matiz amielado. Y vean cómo es que se está viendo este matiz hermoso. Muchísimas gracias por compartir. Conocimientos y hermosas. Hola, hola, hola. Gracias, gracias a ustedes porque me ven. La fórmula fue 1 más 2, chicos. 1 más 2 con peróxido de 10 volúmenes del 3%. Y esto va a ser 15 minutos porque recuerden que es peróxido de 10 minutos y el peróxido de 10 volúmen. Y el peróxido de 10 volúmen aclara hasta un tono. Así que, ojo, si no quieren aclarar o alterar el tono base de la clienta, tienen que estar visualizándolo para que no pase eso. ¿Quién más está por ahí? ¿Ya nadie me saludó? Bendiciones a todos. Chicos, me voy a despedir, pedir sin antes decirles que tengo un curso en la Ciudad de México este 3 y 14 de agosto, nivel básico avanzado. Tengo también un curso nivel básico avanzado en Ciudad Juárez, Chihuahua, este 12 y 13 de septiembre. De igual manera, un curso básico avanzado en Tijuana en el mes de octubre y de igual manera en Monterrey en el mes de noviembre. Chicos, yo soy Paola Borquecho. Síganme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy también en Facebook. Y pues cualquier información que ustedes deseen sobre los cursos, mi número es el 5582-337787. Ahí los puedo atender yo personalmente para cualquier aclaración sobre los cursos. Entonces, Antonella Aguilar de Argentina, saludos, dice Magui, Selem, ven a California. Chicas, lo más cerca que voy a estar va a ser en Tijuana, Baja California y te puedes bajar ahí, te quedas cerquititita. Y pues viajen, chicas, viajen para que se puedan actualizar tanto en técnicas, en conocimiento, porque recuerden que esto se va actualizando cada día más. Le van aumentando más cosas. Entonces, capacítese para que tengan buenos resultados. Y vean, aquí está. Vean, aquí está el diseño que estoy matizando. Es un balayaz. Lleva contrastes, lleva luz. Lleva también un contorno aquí, vean. Lleva un contornito muy bonito. Ahí está, un contornito muy, muy bonito. Y bueno, chicas, me despido ya porque voy a lavar este cabello. Si no sé, el tono base se me puede llegar a oxidar un poquito. Quiere decir que me puede llegar a aclarar ligeramente y no quiero que pase eso. Me despido de ustedes. Gracias por verme. Gracias por compartir, por compartir mis transmisiones. Nos vemos en un próximo en vivo. Y recuerden, yo soy Paula Morquecho. Bye, bye, bye.